¿Qué haces abriendo la puerta de Tel? Nada. Abro. ¿Pas algo? Ah, por lo visto no sabes nada. No, ¿qué? Me contó la mucama. Lo llevaron preso, a Marga y al Chiqui. ¿Por qué? ¿Y Tato? No sé, no pregunté nada. No sé, tengo bastante con esto. ¿Qué mierda? A ver, decime. ¿Qué tienen una manía para cagar de la vida a mi hija y a su marido? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde vas? No, le voy a preguntar a la chica a ver si sabe por qué se lo llevaron. ¿A qué chica? Tiene franco, la chica no es tanta. Bueno, no sé. Tel, tranquilízate. Esto se va a aclarar antes de lo que pensás. Si no hicieron nada. Tengo miedo, tengo miedo. Es como... Algo me dice que se la llevaron por lo de Giselle. Que está embarradísima. La policía sabe perfectamente que a Marga le plantaron la cocaína. Eso está registrado en las cámaras de seguridad, Etel. Así que vos quedate tranquila porque en cualquier momento está de vuelta. ¿O vos pensás que se la llevaron por otra cosa? Quedate tranquilo, ¿eh? Que todo va a estar bien. Vas a salir muy pronto de acá porque no te mereces esto que está pasando. Y vas a salir más rápido de lo que pensás. Comenteme que te vas a cuidar. Andá a un lugar seguro. Andá a lo de Tato. Andá a lo del novio de tu mamá. Andá al lugar que sea más seguro, ¿sí? Vos no te preocupes por mí porque yo... Voy a estar bien. Voy a estar todo el tiempo pensando en vos. Pensando en el momento en el que nos vamos a encontrar. Apenas salgas de acá, te amo. Nada raro, ¿sí? Te amo. ¿Vamos? Si yo fuera vos, no dormiría tranquila, hija de una gran puta, envidiosa. Como no tiene vida, no querés que nadie sea feliz. Y entonces nos arruinó la vida a nosotros que somos tipo envidiosa de mierda, hija de puta. No complique que estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo ninguna estupidez. Es una mina que es una envidiosa de mierda, que vive encerrada acá, que no tiene vida. ¿Vos tenés idea de con quién te metiste? ¿No tenés idea de quién soy yo? ¡Cállate qué! No tenés, no tenés, no tenés acá, no tenés. Permiso, se puede. Permiso. ¿Puedo pasar? Tenés que admitírmelo, Mercedes. Admítímelo. Admítime que te derretiste, que te maté. Que te maté, ¿o no? Hay un filósofo que dice, tu ruta es mi ruta, que se aplica a nosotros. Pero yo lo voy a cambiar y voy a decir, tu nombre es mi piel. Yo te lo cambiaría por, tu nombre es Photoshop. No, no, es que vos no me interpretaste. No me interpretaste, Mercedes. Esto es lo que yo haría, si vos me das cabida, ¿entendés? Yo me tatúo tu nombre acá, tu apellido acá. El tema que después, viste, el láser, cuando vos te lo tenés que sacar, pues no me lo voy a tatuar en vano, ¿entendés? Te queda una cascarita gigante. Tranquila, Mercedes, es un segundo. ¿Estamos en reunión? Bueno, es importante, acabo de hablar con este y me tiran al pájaro en cana. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, no tengo la más puta idea. ¿Cómo podemos oír lo que está pasando? Y... Llama a Mercedes. ¿Hola? Hola, sí, soy Mercedes Moro, presidente del Club Deportivo Cristal. ¿Qué pasa, Mercedes? Necesito saber por qué lo metieron preso a Cristian Flores. Entiendo, estás acompañada. Exactamente. Lo arrestaron por la muerte del Nino. Lo acusan por matar a Nino. Es importante que sepas esto. Laura lo arrestó. Yo no voy a ir más al club de encubierto. Está bien, perfecto. Gracias. Viste, me... Una cosa, vos qué... Lo que podés exponer de esa manera, tenés que respetar los procedimientos, aunque sea una vez en tu vida, antes de ponerte al descubierto, sobre todo. No sé perfectamente lo que me está diciendo, pero me sentí obligada ante semejante situación. Marga quería destruir la prueba. Lo había convencido a Cristian para... para que confesara. Pero la mina se interpuso, me obligó. ¿Te obligaste? ¿Qué otra cosa? ¿A qué te obligó? Quería destruir la prueba, estaba el arma, estaba la confesión de Cristian. ¿Qué otra cosa iba a necesitar? Pero escúchame, pero sos tonta. ¿No podés utilizar algún argumento que no sea ese? No podía, Reganti. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento si no había más argumentos? Pero escúchame, estuviste delante de un asesino y de su esposa. ¿Vos tenés cuenta lo que te podría haber pasado? No me iba a pasar nada. Lo conozco bien a él. ¿Lo conozco bien a él? ¿Qué quiere decir que lo conozco bien a él? Que tuve una historia con él. Un... tiempo atrás. Hace mucho tiempo, no voy a entrar en detalles ahora, pero... Por favor, no me interesa tampoco. Bueno, pero me interesa... comentárselo, porque... A Cristian lo conozco. No lo considero un asesino a sangre fría, ¿me entiendes? Mira, mi amor, yo a las pruebas me remito. ¿Sabés ya a esta altura? Hay otra cosa detrás de todo esto. No, ¿qué? ¿Qué? No lo creo capaz de hacer desaparecer el cuerpo. Mira, Laura, yo te voy a decir una cosa. Vos dejá que los abogados se ocupen de ese tipo de pruebas. Pero además te quiero recordar algo. Por si en medio de todo este quilombo te lo olvidaste. ¡Vos lo pusiste en cana a Cristian! ¿Te queda claro? Marga, Marga, mi amor. Dios. ¿Qué pasó? ¿Mi chiqui dónde estaba? Siéntate. Vení, siéntate. Esa hija de remil puta nos cagó, nos estafó, nos mintió todo el tiempo. ¿Quién? Marga, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, bien no estoy. Porque Cristian está preso y Tato también. ¿Sabés por qué? Por matar a Nino. ¿Qué? Ay, Liliana, despertate. Por Dios, todo el mundo tiene un muerto en el placar. Marga, por Dios, te pido. Nos estás asustando. Mirá, qué curioso, ¿no? Porque si hay algo que yo perdí hoy es el miedo. Voy a pensar cómo voy a hacer para sacar a Cristian del lugar en el que está. No me interesan los jueces, ni la policía, ni la hija de remil puta esta que lo metió preso para hacerle creer a todo el mundo que es un delincuente. ¿Sabés qué vamos a hacer? Ya mismo nos vamos a ir. Yayay tiene un campo en la pampa. Te escondés ahí. Nadie te va a encontrar. Vení, házeme caso. ¿Yo por qué me voy a esconder si te estoy diciendo que no tengo miedo? ¿Sos sorda o sos boluda? No estoy asustada. Solamente tengo que dedicarle el tiempo a pensar cómo voy a hacer para sacar a Cristian del lugar en el que está. Y si para lograrlo tengo que hacer que ruede una cabeza, ya mismo me voy a poner a afilar el cuchillo. ¿Vos sabés quién soy? ¿Sabés de lo que soy capaz? Siempre vas a poder confiar en mí. Contame ese secreto que te atormenta. Hablarlo es una manera de sacártelo de encima. Voy a estar para todo lo que necesites. Te quiero. Sos una persona muy importante para mí. Te quiero. 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 Déjame ayudarte. Soy tu amiga, Cristian. Nunca te olvides de eso. 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 Acá, Suchi, yo, la verdad, me voy a dedicar a hacer estos barquitos porque yo, el negocio del fútbol viejo, no lo voy a entender nunca, definitivamente. Bueno, son ladrones de guante blanco, este es el futuro kiosco de Tato Marín. Un ladrón de guante blanco de 258 millones de ladrones de guante blanco. Ahora ya consiguió otro socio, este es Lucas Estrada, por favor. Lucas, Lucas Estrada, Lucas. ¿Pero no le dice algo ese nombre a usted? ¿Torres? ¿Dónde tenés la colación? Te está haciendo muy bien, claro, tenés razón. Sí, soy Martín, no. Es cierto que el tiempo hablaba de un tal Lucas. ¿Me podés averiguar definitivamente quién es Lucas? Escuché una cosa, ¿el romance sabe algo? Me desperté. Nada, 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 nada. Ay, carajo, Tato, por Dios. Carajo, te lo dije, la concha de mi madre. ¿Cómo no la boletí en la clínica por la puta que la parió? Ella tenía razón. ¿Y? ¿De qué sirve eso ahora? ¿Te das cuenta? Esta hija de puta metió a Giselle en eso. Esta hija de puta es responsable de la muerte de Giselle. Y la tuvimos frente a nuestras narices todo el tiempo y ninguno de los dos se dio cuenta. Te digo, tengo unos deseos increíbles de reventarme la cabeza contra la pared. ¿No te das una idea? No sé, somos dos pelotubos, Tato. Aunque esta hija de puta no es tonta. Mirá lo que hizo con lo de Vanina. Mirá cómo se empaqué todo. El médico, todo, todo. Qué hija de puta. No es bueno ir para atrás, todo lo contrario. En Cana no deberíamos ir. Por idiota. Igual lo tuyo está intacto. Le chupa un huevo. La voy a hacer mierda, Tato. La voy a reventar. Y va a sufrir. Esa hija de puta va a sufrir. Mi idea igual no era tenerlo en Cana al chiqui, sino bien agarrado de las pelotas. Te digo, al chiqui hay que sacarlo. No es un negocio que todavía nos puede servir. Nada más que no le quiero dar en el gusto de nuevo a esta hija de puta. No tengo nada pensado para ella. Mi prioridad es el chiqui. Creo que de ella nos podemos encargar después cuando estemos más tranquilos y organizados. ¿Qué te parece? O ambas cosas pueden irte a la mano. Vos encárgate del chiqui. A ella déjamela a mí, que ese platito me lo quiero comer yo solo. Tráeme todos los papeles de la causa. Quiero revisarla. ¿Sabes que se me ocurre una idea en caliente? Revelar que el cadáver que tiene la policía no sos vos. No. Por ningún motivo. Seguime, créemelo. Generamos la duda. El chiqui se va y vos libre. No. Sí. Y si eso es lo que voy a hacer. Tato. ¿Qué? Eso no es lo que vas a hacer. Ahora las cosas cambiaron. Se hace lo que yo digo. Supongo que debes estar enojado conmigo. Pero espero que con el tiempo sepas comprender al lugar que me tocó ocupar. ¿Qué te tocó? ¿Qué elegiste? Mía. Mía. No sé ni cómo te llamás. Laura. Laura. Hubiese querido que sea otra persona la que te detenga. Es un detalle eso, ¿no? Es más, hasta creo que es un alivio. No podía vivir más. Con la culpa no aguantaba más. Fue en defensa propia, yo sé. Estoy segura que vas a salir, Cristian. Va a ser lo que tenga que ser. Porque yo estaba preparado. Podrá terminar así. Yo estaba preparado, pero... No estaba preparado para que me traiciones como me traicionaste. Quisiera explicarte cómo fueron las cosas. ¿Quién me vas a explicar qué? Si sos una mentira. Sos... Una gran mentira. Cristian. Yo nunca quise herirte. Nunca lo hubiera hecho. Nunca hubiese querido lastimarte. Nunca. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No tenés que actuar más. Ya está. Se te cayó la careta. Te la sacaste. Igual sabés... Que nunca nadie en la vida jugó conmigo como jugaste vos. Déjame explicarte. Por favor. Terminá, Ana. No me jodas más, Laura. Andate de acá. Y no vuelvas nunca más. Hija de mil putas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. CC por Antarctica Films Argentina